Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Oigan, me pasaron este chismecito. Vamos a ver si en las capturas viene el contexto, si no, se los paso. Y como las letras están muy chiquitas y ya ven que yo estoy media cegatona, hay personas que me han dicho, Tere, necesitas lentes. Ya tengo lentes, aquí están, miren. Lo que pasa es que nada más tengo la graduación para la miopía. No para el astigmatismo, por eso es que no alcanzo a ver bien. Ya la voy a corregir. ¿Con ese? Sí. Entonces, ¿una del rey y una del vaquero? Una y una. Ok, ya no serían mágicas sino blancas. Una con nombre y la otra sin. Ok. Una mágica y una blanca. Ok. Tú checa que queden bellas. Sí. Por favor. Así quedaría. ¿De qué otra forma? ¿Y esta es la mágica? Sí. Pues se puede el champs y abajo el nombre. ¿No puede ser el nombre arriba? Sí, también. Veo. Los lados quedan blancos. No negros. ¿O cómo? ¿En qué color el nombre? ¿Es cuando se le pone agua caliente? ¿Negro o rojo? Digo. El fondo será blanco. Ok. ¿La otra? Imprimo la taza. Sí. La otra solo queda en medio la imagen. ¿Qué otro tipo de letra puedo ver? Sin nombre ni nada. ¿Cómo ves? Imprimí. Bueno, está bien. Disculpe. ¿La otra cómo podría ser? ¿Chems? ¿El nombre del perro? En medio el perro. Chems. Sí. Ya se había sacado una impresión de solo el perro. ¿Cómo me preguntaste qué se le ponía? Me había dicho así. ¿No se ve muy simple? No. O sea, es para regalo. Porque no queda el pequeño el muñeco. Ah, ok. Bueno, confío en ti. Sí. Ya puede pasar por sus tazas. A partir de las once. Buen día. Mañanita. Ok. Gracias. Voy por mis tazas. Llego en un rato. Sí, claro. Está la chica de fines de semana. Ok. Sí. Número de nota 610. Ok. Hola, buenas tardes. ¿De su taza de Chems es la imagen, pero sin nombre? Sí, y más grande. ¿Sí me la harán? Ok. Gracias. Sí, a usted. Bye. Solo quedó pendiente de la nota anterior y su nueva nota, 240 pesos. Buen día. ¿Qué tal, buen día? ¿El día de hoy pasará por su taza? Muy tierno. Sí. Mañana estoy en Tecamachalco. Ok. Hola, buenos días. ¿Pasará hoy por su taza? No creo. Sí. Más tardar mañana. Hoy tengo una fiesta. Ok. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Solo para saber, ¿qué día pasará por su taza? Mañana. Por favor. Ok. ¿En qué horario? No lo sé, estoy fuera. Señorita. La regreso mañana como a las 12 pm. Dime. No hay ningún inconveniente. No hay ningún inconveniente. Es cuando la vista se me... Sí, claro. Sí, claro. Le repito, con gusto podemos hacerle los pines. Únicamente se le está pidiendo liquidar la cuenta de ambas tazas que ya se entregaron. Ya que sabemos que es una persona ocupada, podemos ir nosotros a su oficina. Yo iré, no se preocupe. Gracias, le agradezco. Hola, ¿qué tal? Buen día. Me comunico nuevamente con usted ya que quedó muy formal de pasar el día 7 o antes a liquidar las dos tazas que ya fueron entregadas. Espero si pueda pasar hoy. De lo contrario, esperamos una transferencia por si no le da tiempo. Que tenga un excelente día. Iré el sábado, ya que no festejo. Es el domingo. ¿Por qué no el día que la chica no tenía cambio para darme, me pidió transferencia? Y las tazas ya fueron cubiertas. Solo quedó un pico y falta una por entregar y pagar. Yo el sábado que vaya hago cuentas. Gracias. La chica es nueva. Por evidentes razones está en capacitación. Solo indíqueme en qué horario estaría acudiendo para atenderla personalmente. No tengo horario. Yo paso en el transcurso del día. Gracias. Buen día. Hola, muy buenas tardes. Ya pasó el día 7 y quedamos en espera de respuesta. Al no obtenerla, le envió el número de cuenta para poder hacer un depósito o transferencia de la liquidación del producto, ya que fue entregado. Sabemos que quizá es un poquito lo que debe, pero ya va más del mes y como creemos, está muy ocupada. Le mando el número, así una transferencia no le toma más de 3 minutos. En cuanto a su otra taza, puede pasar por ella. O si gusta, puede hacer la liquidación mediante transferencia y nosotros le llevamos a su domicilio o lugar de trabajo. Espero pueda hacer la transferencia el día de hoy. Buen día. ¿Qué tal? Ese es el número para transferir. Espero pueda tomar 3 minutos de su tiempo y pagar lo que debe. Claro, entendemos eso, pero sin embargo se le realizó una llamada y se le pidió que si podía regresar, ya que fue al instante. Espero entienda que no solo se trata del que no se tenga o no cambio. Es la honestidad de cada persona. Como le comenté, puede hacer una transferencia desde hace más de un mes, no es solo del día de hoy. Disculpe, pero llevamos más de un mes e incluso le hemos dado las opciones. Creo que si no se le hubiese entregado el trabajo el día que fue por no tener cambio, los papeles serían distintos. ¿No cree? Le recuerdo, una transferencia no le toma más de 3 minutos, ni un mes, ni más. Si no, indíqueme la dirección de sus oficinas y personalmente le llevamos su otra entrega y liquida su adeudo. Estoy por el monumento en Cihuatanejo. Cuando esté en Puebla, gracias. No se preocupe, espero la transferencia. Le comento, espero la transferencia el día de hoy. Bueno, la señora es licenciada y resulta que, pues como ya vimos en las capturas, solamente estaba la chica nueva, la que están capacitando y al parecer no tuvo cambio, no tuvo feria para un billete y la señora dijo que se llevaba las tazas y que después pasaba porque había encargado otra. Entonces se llevó las dos tazas, pero esta es fecha de que ni pasa por la taza que pidió, ni deposita, ni paga lo que quedó a deber de las otras tazas. Pero pues tampoco me pasaron perfil, licenciada Carla, tampoco me dijeron de dónde es el chisme. Así que se queda como Lady Taza.